Creo que España es un país que se encuentra en una encrucijada ambiental, que durante mucho tiempo ha habido muchos recursos que tenía, sobre todo paisajísticos, sobre todo costeros, y que ahora tiene que entender que no puede explotarlos de la forma que lo ha hecho, de forma indefinida en el tiempo. Bueno, España parte de una visión regeneracionista, una visión de transformación de la naturaleza para que sea productiva. Que esto, bueno, algunos autores lo ligan mucho incluso con el génesis, ¿no? Dominarás la tierra, tal. Una visión casi muy bíblica, ¿no? De que aquí está la naturaleza y nosotros tenemos que dominarla. Y ahí es donde tenemos que hacer el gran cambio. No dominar la naturaleza, sino convivir con la naturaleza, evidentemente aprovecharnos de los servicios de la naturaleza, que nos son muy beneficiosos, los bosques son mucho más que madera, por poner un caso, hacen que el agua entre en los acuíferos, nos proporcionan alimento, nos proporcionan refugio de vida salvaje, que también puede ser un recurso turístico, y a la vez entender que somos un país muy diverso, con muchas potencialidades, y que la riqueza no es construir un hotel en la playa virgen, sino conservar esa playa virgen por las funciones que realiza y porque además a largo plazo es un recurso turístico absolutamente inigualable, si se explota, digamos, con moderación, vamos a decirlo así, con un poco de cabeza. El problema es que España también ha sido un país muy turístico, es uno de los tres países más turísticos del mundo. Viene mucha gente, además viene mucha gente a un turismo muy específico, que es el de sol y playa, que es un gran consumidor de recursos, sobre todo de agua y energía, y entonces hay que empezar a reconvertirlo. Tenemos que alfabetizarnos climáticamente. Tenemos una serie de carencias muy serias a la hora de entender por qué el cambio climático es importante. Esto alguna gente lo tiene muy claro, pero no todo el mundo, porque no se les ha explicado o no se les ha explicado bien. Entonces esa gente necesita entender por qué es importante, por qué es distinto este cambio climático, por qué le tiene que importar, que se seque un humedal cerca de su casa o que se construya cerca de la costa, y no solo tiene que entender por qué es importante, sino también entender y conocer qué herramientas tiene para pararlo, qué herramientas tiene para luchar contra ello, qué herramientas tiene para saber cómo modificar su día a día y su modo de vida para emitir menos, para contribuir menos a ese problema y cómo protegerse ante el futuro. Creo que nos falta debate, creo que nos falta concienciarnos, creo que nos falta entender hasta qué punto todo nuestro día a día, en Valencia, por ejemplo, y en otras ciudades costeras, el régimen de lluvias, el régimen de contaminación que nos afecta a las personas y sobre todo aquellas con enfermedades, depende de las brisas marinas, depende de la temperatura del mar, depende de la salinidad. Creo que nos falta concienciarnos de hasta qué punto nos afecta en todos los días, en todas las horas, en todos los momentos, nuestro entorno, porque el medio ambiente es eso, no es la naturaleza en abstracto, no es un valle de los Alpes, es todo aquello que nos rodea. Lo primero es hablar, debatir y después empezar a hacer cosas. Nos hace falta darnos cuenta de que somos capaces de provocar esos cambios, exigir esos cambios a nivel legal, a nivel institucional, a nivel empresarial. Los ciudadanos tenemos mucho poder, durante mucho tiempo hemos estado hablando del consumidor responsable, ¿por qué consumidor? Antes somos ciudadanos, consumidores y como ciudadanos tenemos derechos ante las empresas, ante nuestro gobierno, ante la justicia, ante nuestros iguales, tenemos que empezar a hacer valer esos derechos, a reclamar a aquellos que nos parece que no están reconocidos hasta el momento y a usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, porque algunas no las estábamos usando. Podemos demandar, como se ha hecho en algunos países, a empresas y a gobiernos porque habían ocultado información sobre cambio climático. Podemos empezar a demandar a empresas, también a gobiernos, por haber construido donde no tocaba o por haber tenido algún vertido tóxico en algún río. Y sobre todo podemos hacer mucho más para que eso no se vuelva a repetir. Y si no tenemos la herramienta, si no tenemos esa ley, si no tenemos ese gobierno, podemos cambiar el gobierno, podemos redactar una nueva ley. En la Constitución Española es el artículo 45, el derecho al medioambiente, y no es un derecho fundamental. Hay varios tipos de derechos, están los fundamentales, y después están los derechos de segunda división, vamos a decirlo así, pero que tiene un reconocimiento, pero no es un derecho fundamental de las personas, el derecho a un medioambiente sano, a un medioambiente bien conservado. Eso tenemos que cambiarlo. Yo de hecho propuse hace tiempo, y hay otra gente que lo ha hecho, proponer cambiar ese artículo 45 y hacer que sea un derecho fundamental, porque eso te permitiría implementar una serie de medidas y desarrollar una serie de legislación increíble, que ahora no puedes hacer porque no puedes recurrir, no puedes engancharte al hecho de que sea o no un derecho fundamental. ¿Por qué como sociedad no estamos hablando y sobre todo no nos estamos dando herramientas para hablar y debatir y actuar sobre el problema que nos va a condicionar más? Necesitamos alfabetizarnos, y de la misma forma que hemos aprendido a leer, también tenemos que aprender a leer el clima y aprender a leer cuáles van a ser sus impactos en nuestro día a día. Gracias. 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 Gracias.